Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no podemos no existe... Fenomenal y divertido día La Mujer en Santa María. Día viernes 10, la Municipalidad de Santa María festejó para las mujeres de la comuna en la sala de uso múltiple, con variados shows y decenas de premios en ritas. La actividad tuvo un marco de público que llegó casi a las mil personas, entre las cuales el 95% eran mujeres de todas las edades. Si me dices que sí, me quedé de soñar y me volví un idiota, mejor dime que no, dígame ese sí como un cuentacotas, dime que no, pensaba en un sí y déjame otro a mí. Un saludo muy grande para todas las mujeres, emprendedoras, trabajadoras, dueñas de casa, algunas son madre y padre, que se merecen todo mi respeto. Así que un saludo y un beso bien grande para ellas. Le faltan horas al día para seguirnos creyendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben es lo que está sucediendo. A nombre del Consejo Municipal y como alcalde, decirle gracias por todo su cariño, gracias por su entrega, gracias por ser esposa, gracias por ser madre, gracias por ser hermana, gracias por dar vida. Por ahí escuchaba alguien que decía que siempre una mujer, uno le entrega una casa, ella le entrega un hogar. Uno le entrega el corazón, ustedes le entrega el sentimiento. Ustedes son personas distintas, tienen un don especial. Y por eso nosotros hoy día los varones del Consejo Municipal junto a las concejanas queremos darles este homenaje a ustedes. Para amarte nada más, para eso a él le falta lo que yo tengo de más. Te pareces tanto a mí, que te doy, 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 Y te doy, que te doy, que te doy. Porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó a amar, eso me enseñó a amar, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, yo vivía tan distinto. Me abrieron mi respeto, mi saludo a todas las mujeres, hoy día celebramos como Dios manda el Día de la Mujer, muy contentos, un espectáculo redondo, con altos premios, con altos regalos, con un show espectacular. Y realmente la asistencia de las mujeres fue enorme, estamos muy contentos, tuvimos un gimnasio casi repleto de muchas mujeres que vibraron, lo pasaron muy bien. Y nuestro Consejo Municipal, junto a este alcalde, hoy día celebró el Día de la Mujer. Así que un saludo, fracaso Maraya, se merecen esto y muchos más. Así que muy contentos de celebrarla y esperamos que el próximo año sea mucho mejor. Un abrazo a todos ustedes, mujeres de Santa María. Un abrazo a todos ustedes, mujeres de Santa María. Un abrazo a todos ustedes, mujeres de Santa María.